Muchachos, el día de hoy nos encontramos mi papá y yo aquí caminando por Ciudad Neza porque hoy los vamos a llevar a desayunar unos ricos tacos de guisado Estos tacos de guisado son especiales, ¿por qué, Coacuy? Pues porque te los sirven sin miedo y aparte todo está bien rico y aparte porque tienen un nombre peculiar, América ¿Quién sabe por qué, muchachos? Tomen ustedes deducciones, ¿por qué? Pongan los comentarios Y aunque sean del América y yo le vaya a las chivas, muchachos, vamos a ir a comer estos deliciosos tacos porque miren, son muy especiales, además de que tanto para mi papá como para mí han estado ahí presentes esos tacos, los hemos comido mucho tiempo y pues es hora de que ustedes también los conozcan No, y son tacos con tradición, Miguel, porque desde que estabas pequeño yo los empecé a llevar y ya después empezaste a venir tú Han pasado muchas historias con estos tacos, muchachos, así que miren no se los vamos a hacer más larga y ahora que saben esto, no nos queda nada más que decirles que ¡Hola, muchachos! ¡Los bienvenidos a este su bonito canal! Miguel, hoy te traje a unos tacos de tradición pero de mucha tradición son tacos de guisado y diario hay variedad están ubicados aquí en la calle Industrial, esquina con Ana Luisa Pelufo a un costado del Seguro Social Además, ¿por quién crees que están atendidos? Pues nada más que por la señora Marielena y su hijo Carlitos que ya hace mucho tiempo que estaban, antes estaban enfrente del seguro pero con la pandemia, con la pandemia pues cambió todo y se vinieron a su casa y mira, la clientela no los deja, ¿quién sabe por qué? ¿Será que están buenos? Vamos a probarlos aquí lo especial de los tacos muchachos es que miren, te lo pueden servir de dos formas esto yo nada más lo he visto aquí, honestamente no lo he visto en ningún otro lado es que te puedes pedir así el taquito como tal, así el taquito bien servido o te lo puedes pedir que te lo sirvan así en platito, miren así, yo ya tengo un platito, mi papá tiene su platito también y lo mejor de todo es que te dan así tus tortillitas aparte pues para que tú te vayas así en tus taquitos y estés comiendo muy a gusto y además calientitas, recalentadas, ya que las he de la tortillería y las vuelven a calentar entonces quedan más sabrosas y tal como taco no se puede decir, más bien que son como orden o sea, son tacos de guisado pero te lo sirven como orden así es, y tú puedes hacer tu taco o comer aquí así como yo le hago, asopiado, miren asopiando, como si estuvieras en tu casa todos los días se va cambiando el menú muchachos miren, el día de hoy este es el menú hay torta de queso, bistec de pollo en salsa verde ejotes con huevo, puerco con verdolaga cochinita y suadero con morita además de las tostadas de pata que están bien buenas y también para tomar hay agüita de piña natural Doña Marilena, ¿le podría encargar una agüita de piña? miren, yo me pedí uno que siempre hay aquí siempre, siempre, de ley que va a haber que es este de acá es suadero con morita o suadero con morita este está bien bueno, pero bien bueno aunque luego la señora Marilena no va a decir nada pero luego como que está bien enojada haciéndolo y queda bien picoso como si le llaman a Nacho de la paladita el otro sí, pero ponen semillas que no quiere estar o sea, ya sé que la importancia aquí la tradición es pedir morita suadero con morita ni dice Mica que lo quieren matar, no sé por qué es que la señora está enojada porque perdió el chiva, el América sigue enojada desde ese día y lo hizo bien picoso miren muchachos, tú puedes pedir tu platito así, mitad frijoles, mitad arroz, yo casi siempre pido puro arroz mi papá si se pide, bueno, aquí había frijoles y arroz, pero pues mi papá ya devoró, ¿no? no, él ya dijo vámonos, hablas mucho y comes poco miren muchachos, ahora aquí en la cochinita pibil aquí está la cebollita, vámonos ahora aquí va la cochinita pibil, la verdad es que todo tiene muy buen sabor, no hay platillo que yo haya probado aquí que haya dicho no, ese está feo, ese no me gusta los únicos que a mí personalmente no me gusta, pero a mi papá le encanta es el ala y guacal en chile de árbol a mí no me gusta porque está bien picosísimo, y a mi papá por eso le gusta yo tenía el guacal en chile de árbol, ayer estaba el ala, en chile de árbol con nopales, no, es que luego arde señora sí, pero luego arde bien feo, entre más picoso más sabroso uno de suadero y uno de ala, olvídate, pobre baño qué coyotes del Nesa ni qué nada tío la verdad que si no comes mucho picante y pides ala en chile de árbol y guacal en chile de árbol la verdad que recuerdas a los coyotes del Nesa cuando vayas al baño se siente el aullido hasta la calle vean mis dedos, ustedes creen que no tengo uñas por morderme las uñas, no, es por el guacal yo no sé qué eres, qué es es el guacal, el ala en chile de árbol no, si no tiene carne miren muchachos, ahora vamos a echar una rica y deliciosa tostadita de pata, chequense nomás chequense esta belleza, esta es la que yo les digo que está bien rica esta tostada está bien buena muchachos, si ustedes se preguntan por qué nomás le eché una gotita de salsa es porque de verdad está bien picosa también entonces si ustedes no comen tanto picante la verdad es que no le echen tanta salsa porque si está difícil la situación el guisado que yo les digo que siempre van a encontrar aquí muchachos es el suadero con morita está bien rico, ese es el que yo les recomiendo probar sí o sí de ahí en fuera siempre va cambiando el menú como les dije pueden encontrar diversas cosas bueno aparte de los que ya mostraron la cámara tenemos chuleta con piña en la hawaiana, tenemos también chiles anchos, hay el chile pasilla, el chile ancho, el chile poblano, chile cuaresmeño relleno de atún con mayonesa también traemos tortas de atún, traemos la torta de elote con ensalada rusa hacemos la torta de camarón con opales en chile guajillo, torta de colluflor en jitomate hacemos la cochinita también, traemos bistec en varias formas el bistec de red lo traemos en chile pasilla, en salsa verde, lo traemos a la mexicana y la carne de puerco, pues ahí hay variedad porque la traemos con nopales en salsa verde la traemos también con verdolagas, el pollo empanizado, hacemos variedad oiga doña Marilena, pero cuando hay cada guisado o es totalmente aleatorio así de... sí, sí, de un día nada más yo pienso eso y al otro día lo hago los lunes sí, los lunes es de cajón, el suadero, las manitas y ejotes con huevo ya, lo demás varía y el suadero es todos los días y de lo demás varía, todos los días también traemos agua fresca también, agua con fruta de temporada aquí no se usa nada de botella de polvitos, nada hacemos todo con fruta natural Sorredito, ¿cuál es tu guisado favorito de aquí? pues mi guisado favorito casi siempre pido suadero con morita y lo que haya aparte pero cuando hay alitas o guacales en chile de árbol, eso siempre lo pido y siempre que hay yo vengo a comer o lo pedí al molino antes lo pedíamos al molino, antes era comer en el molino siempre es que aquí ahora se me hace raro, se me hace raro comer aquí, porque aquí te dan con tortillas calientitas y ahí ya estaban frías como que tenía otro sabor, pero ya estando aquí la cosa cambia y que bueno ¿no? que se me dio la oportunidad de venir aquí directamente a su puesto y comer calientito de hecho ahí les voy un detalle muy curioso, es que yo he pasado dos temblores con estos tacos ¿cómo? ¿por qué? ¿cómo que dos temblores? acuérdate, la vez que tembló en el 2017, pedimos de comer de aquí yo fui con los tacos allá al molino, estábamos comiendo en el molino cuando de pronto se empezó a sentir así empezó a mover la tierra, empezó a brincar, brincaba y fue así de ¡ay! está temblando, está temblando, dejamos ahí el taco y vámonos para la calle sé que sí, me acuerdo, pero es que esa vez estábamos sentados, ya estábamos comiendo nomás que de repente yo sentí como que brincó la tierra y le digo, oye Miguel, como que pasó un camión de volteo ¿no? no papá, no pasaba nada y me quedé, me quedaban las cadenas de la cortina de frente y las que me quedé viendo y estaban meneándose, dije está temblando, no, 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 que tacos ni que nada, nos salimos corriendo a la calle y de pronto otra ocasión de esas fue que igual, estábamos en el molino y mi papá me dijo lánzate por los tacos de guisado, ya vengo aquí, ya estaba pidiendo yo la orden y de pronto ahí no sé si se alcanza a escuchar de fondo que tienen sus rabiecitos, acababa de pasar el simulacro fue creo que este año ¿no? en 2022, 2023 pues el día que decían que era simulacro y después se les cumplió la verdad acababa de pasar el simulacro, yo vine por los taquitos para desayunar y de pronto en la radiecito que empieza a sonar la alarma sísmica muchachos pero nada más en la radiecito, no sonó la de la calle y aquí ya estamos en los tacos así como de creo que va a temblar y que se suelta el temblor y todos miren, luego luego aquí para la calle ahí estábamos todos, pero ya dos temblores he pasado comiendo estos tacos ya cuentan la historia miren, ya cuentan la historia ya cuentan la historia, parece mentira pero estos tacos son ya tacos con tradición con tradición y susto ¿cuántos años lleva aquí ya en el negocio? cumplimos 30 años afuera de la clínica del seguro social de la clínica 78 aquí en Carmelo Pérez y ahorita estamos en su casa, es en calle industrial 407, estamos de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde para servirles también se hace el servicio a domicilio, siempre y cuando sean de aquí del punto a unas 4 o 5 calles alrededor, más no, de lunes a viernes estamos aquí los tacos los damos a 24 pesos, van en charola o van en sus dos tortillas si lo quieren en la mano, en un platito, va con sus dos tortillas y lleva arroz y frijoles, todos los guisados es que dicen nada más quiero frijoles, eso se les sirve, es aquí como pida el cliente, así es oiga señora, ¿y cuál es el mejor equipo de México? el América, las águilas del América por eso los tacos se llaman Tacos América ¿por qué pensabas que se llaman América? por su hija no, por el equipo, le puse así por el equipo ¿y qué opina de que don Alvarito vino con cebola de las chivas? ah, aquí se le recibe a todo mundo y se le trata muy bien muchachos ya regresemos a casita, la verdad es que miren, esos tacos de guisado tienen historia para nosotros son unos tacos muy ricos, recuerden que yo muchas veces les procuro presentar tacos o cosas aquí en Nesa que son cosas que yo como, o sea, muchas veces los lugares que ustedes ven son lugares que yo toda mi vida he visitado, por ejemplo las hamburguesas vikingas, las pizzas Mari muchísimos lugares que han salido aquí en el canal, son lugares que yo frecuento visitar muchachos entonces pues espero que esta recomendación les guste mucho, de verdad vayan a visitarlos, están muy ricos si alguna vez ustedes están por aquí por Ciudad Nesa y dicen no se donde desayunar ese lugar es una gran opción, si ustedes vienen a la clínica, cualquier cosa la verdad, miren, 100% recomendar esos taquitos si otro día ven que hay chuletas en piña con chipota, pídanselas, están bien buenas de verdad, se los juro, no hay ni un solo guisado que me vaya a decir no, esos no están chidos eh y ahora solo me quería agradecerle a los miembros del canal, muchas gracias al bueno de Alberto Alvarado a Enrique León, a Coco Vélez Zeta, a Gina Hernández, a Brenda Rosales Robles, a Místico CEA a Daniela Mogollón, a Quique Hace, a Sinisteruno, a Luis Fernando Sarazúa, a Ricardo Camacho, a David Herrera 25 a Armando Aguilar, a Minerva Paredes Zúñiga, a Nelson Zúñiga, a Milcar Belmont, a María José Santos a Yadira Cortés, a Carleño El Sabrociño, a Rob Kingspaw, a Rose Abón Rep, a Jonathan Bautista a Silvia Tiburcio, a José Vieira, a Hard Times Forever, a Manuel López Cobos, a Jéssica García a Vanessa de Querétaro, a José Patiño, a Jocelyn Figueroa, a Hugo FL51 a Jocabet Domínguez, a Pimplín, a Dani Oliva, a Jesús Cruz a Eduardo García, a Jesús Cas, al famosísimo Alexis Hinojosa y sobre todo quiero mandarle un saludo a la que se cambió el nombre, que antes se llamaba Yuli Michi la que lamentablemente ha dejado de tener ese nombre épico para ahora llamarse Yulsmin muchas muchas gracias a todos ustedes por ser miembro del canal, de verdad muchas gracias por apoyarme de esta forma ustedes saben que se los agradezco de corazón, siempre se agradece cuando no solamente te apoyan con el contenido con dar un like, con suscribirse, con comentar, con toda esta parte, sino que dicen ahora le migue, sigue le echando ganas para que pueda seguir creando contenido y nosotros podamos seguir viendo el contenido acá, de verdad se los agradezco bastante si alguno de ustedes también se quiere volver miembro del canal, en la descripción del video van a encontrar el link donde podrán hacerlo, de igual forma que ustedes muchachos dicen así de oye amiga yo quiero salir en el intro del video, miren en la descripción del video está también el correo electrónico donde me puedan mandar su video así diciendo hola muchachones, bienvenidos a su bonito canal ahí está todo muchachos, la información está toda en la descripción del video y como siempre les digo, si ustedes no pueden hacerse miembros del canal no se preocupen, un like, comentar el video, suscribirse, compartirlo interactuar simplemente con el video ayuda bastante y pues ahora que he terminado con los anuncios dominicales solo me queda agradecerles por haber visto este video, espero les haya gustado mucho y no lo olviden, yo soy migue, tú que estás viendo este video eres el mejor y nos vemos en un próximo video, bye bye solo quiero decirte algo antes de acabar el video muchas veces no salen las cosas como no esperaría que salieran muchas veces en esta vida vamos a fracasar, vamos a fallar pero eso solo es parte del camino yo sé que tal vez ahora mismo te sientas como derrotado pero mira, solo falta decir esto perdiste una batalla mas no la guerra síguelo intentando, tú puedes yo confío en ti, ánimo